hola que tal soy la maestra brenda garcía en este vídeo número 7 abordar el tema aprendiendo las notas do mi sol la ido comenzamos toco la primera nota muy bien ahora partiendo de estas notas haré el primer dictado comienzo primer nota sol muy bien vuelvo a repetir hagan sus anotaciones muy bien este es el resultado qué tal les fue espero que muy bien voy con el siguiente dictado muy bien segundo dictado parto de la nota la vuelvo a repetir hagan sus anotaciones muy bien aquí tenemos el resultado son estas notas verifiquen con sus anotaciones ahora pasaré al ejercicio número 3 ejercicio 3 parto de la nota la vuelvo a repetir muy bien este último ejercicio al igual que en otras ocasiones queda de tarea no olviden enviarme sus fotos y lo revisaré y les enviaré este si hay que hacer algunas correcciones no se preocupen este estamos en contacto nos vemos adiós que es muy bien y y